¡Hola, hola, friends! Yo soy Misery y bienvenidos a Aventuras Play. Hoy vais a ver un vídeo que va a ser de Rayleigh de Intensamente 2, porque mucho me lo habéis pedido. Así que, bueno, venga, ¡empezamos! Friends, ¿vosotros creéis que me parezco a Rayleigh de Intensamente 2? Yo creo que tengo un parecido, porque tengo brackets, la gente dice que soy rubia, pero yo creo que soy castaña. Bueno, y tengo los ojos azules también, así que no sé, creo que tengo el parecido y también tengo flequillo. Bueno, es que la gente en TikTok me lo dice mucho. Mirad, os dejo aquí el TikTok, pero vosotros comentad si me parezco a Rayleigh, ¿o no? ¡Uf, me aburro! Voy a ver TikTok. ¡Suscríbete al canal! Y no creáis que solo me lo dicen en Tik Tok, también me lo dicen en Youtube. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿No se da cuenta de lo que pasa? ¡Es que está de Lulu! ¿Que estoy de Lulu? ¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo cuando lo único que hacéis es quejaros, quejaros y quejaros? ¡Verdad, aquí nada funciona como debería funcionar! ¡Yo ya no reconozco este sitio! ¡Este día, la una de la madrugada! ¡No me había sentido tan enfrascado en mi vida! ¡Y la ley de antes ya no está! ¿Y si Alegría no se da cuenta de lo que pasa es que está de Lulu? ¿Que estoy de Lulu? ¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo cuando lo único que hacéis es quejaros, quejaros y quejaros, me cachéis a la mar de la leche de la cara? ¿Crees que yo tengo todas las respuestas? ¡Pues claro que no! ¿Habéis visto qué parte tan chula? La verdad es que es una de mis favoritas. Cuando la vi en la tele estaba todo el rato diciéndola porque cuando vi la escena estaba repitiendo lo que ella decía. ¡Vamos, que me encantaba! ¡Yeehú! La película tiene diferentes nombres depende de donde el país en que la mires. Por ejemplo, España, en España se llama del revés. En México y América Latina se llama intensamente. En Francia se llama viceversa. Claro, del revés, viceversa, es como casi lo mismo. Luego en Japón, inside head, porque es dentro de la cabeza. Y claro, están controlando a Rayleigh dentro de la cabeza, ¿sabes? Tiene sentido. Y luego, en Estados Unidos e Italia, inside out, en inglés, claro. En esta nueva película, del revés, Rayleigh ya se convierte en adolescente y por lo tanto saca cuatro emociones. La ansiedad, la envidia, el aburrimiento y la vergüenza. Y como podéis ver, los niños no tienen esas emociones. No tienen ni ansiedad, ni vergüenza, ni son aburridos, ni son vergonzosos. Por eso yo creo que todos queremos ser niños. Porque no le importa la opinión de los demás ni nada. ¡YES! Estas son las cuatro emociones nuevas. ¡Mirad! En las primeras 24 horas, el tráiler del revés 2, tuvo a 157 millones de visualizaciones. E incluso superó a Frozen. En la película, Rayleigh cuando juega al hockey, usa la camiseta número 28. ¿Y sabéis por qué? Pues ya te lo explico. Porque la película es la número 28 en Pixar. ¡Mirad! ¿Te diste cuenta de este detalle en Intensamente 2? Al principio, Rayleigh lleva al número 28. Un guiño a que la película es la número 28 de Pixar. ¿Os habéis fijado que en la película hacen varias referencias a Apple? ¡Mirad! Existe una referencia de Apple en Intensamente 2. Cuando Alegría y el resto de emociones entran al fuerte almohadón, se topan con una gran pantalla que aparece ansiedad. Dando órdenes a los mentaleros, para que les dé ideas de posibles futuros en su último partido del campeonato de hockey. Y analizando el escenario, hace mucha referencia al antiguo comercial de Apple, precisamente de 1984, donde anunciaban el lanzamiento de la Macintosh en ese año. La pantalla aparecía la representación de El Gran Hermano, de la novela del mismo año, 1984. Dando alusión a IBM, quien era la competencia directa de Apple en aquel entonces. Es importante recordar que Steve Jobs fue cofundador de Apple y de Pixar, siendo responsable de las primeras películas lanzadas por el estudio. En Intensamente 2 vemos cómo están formados y hasta hipnotizados de la misma forma que en el anuncio. Y no es hasta que uno de los mentaleros aparece con una silla, y la lanza hacia la pantalla para estrellarla. De la misma forma que en el anuncio con la atleta lanzando el mazo a la pantalla gigante. En esta película se confirma la existencia de un multiverso, como el multiverso de Marvel, pero en vez de Marvel, con Pixar. Hace referencia a Red. ¡Mirad! ¡Yes! En esta foto, como podéis observar, en la habitación de Rayleigh, hay un póster con la famosa banda Cuatro Towns de la película Red. A ver si es verdad que me parezco a reír. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos a comprobarlo! Y bueno Fernanda, hasta aquí el vídeo y si os ha gustado darle muchos like, suscríbete si no estás suscrito y a la campanita, adiós, espero que os haya gustado el vídeo, adiós. Gracias.